Chicos, como todos recordarán, hace mucho tiempo yo saqué 80 Shards del Digimon a 150 puntos. Pondré un video de demostración. Ok, chicos, vamos a hacer algo. Vamos a tratar... Voy a bajarle la música. Vamos a tratar de conseguir el arma, o sea, vamos a hacer todos los puntos. Lamentablemente no tengo ni el BP ni la VIP para poder participar, pero hay un método para poder conseguir este Digimon sin estar dentro de la Bitward, es hacer 5.000 puntos en la primera Bit y 5.000 en la segunda. Puntos suman 160, lo suficientes para... Son 5, 10, 15, 25, 40, 60, 80. 80 y 80 son 160. Y lo que necesito yo para desbloquear un Digimon de esta gama... Son 150, así que lo podría desbloquear, ¿vale? Uy, no hay Digimon de tipo skill. Vale, entonces vamos a hacerlos todos. Pero ahora yo voy a hacer hasta los 15.000 puntos para conseguir el arma. Hay diamantes. Vamos allá. Disfruten el momento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Cuántos diamantes? Muchos diamantes, baby. ¡Listo! Y tenemos el arma de Ofanimon. Hemos conseguido. Ustedes dirán, no estoy participando en la Bitward, pero tengo ya los anillos, el Digibye. Tengo 20. Tengo otros 20. Tengo esto de aquí. Y es muy probable que no le consiga la segunda arma ya que... ¡Au! Necesito unos Digimons de genética. Si son fáciles de conseguir, posiblemente sí las saco. Pero por ahora tenemos todo esto. Hemos gastado un total de casi 104.000 diamantes. ¿Vale? Hemos gastado esa cantidad. Pero no. Don't worry. Tenemos 137 bolsitas de 88 diamantes. 45 y 7. ¿Vale? Estos se van a quedar guardaditos. Entonces, yo he conseguido 80 Shards y necesito conseguir los restantes para poder desbloquear a Ofanimon. Pero como ustedes saben, soy inferior al poder que me piden. Yo no puedo participar en las Bitwars. Como se pueden dar cuenta, ya tengo muy poco poder. Y aparte de eso, no soy VIP 5. Entonces, eso es un problema para mí al momento de conseguir un Digimon. Pero ya no más. Gracias a las dos Bitwars. Como ustedes recuerdan, ustedes al hacer 5.000 puntos van a poder conseguir 80 Shards. Esos 80 Shards son los suficientes para desbloquear el Digimon que necesitamos. En este caso, Ofanimon X. ¿Vale? Si yo hago 5.000 puntos actualmente. Estamos cerca. 4.905.000 puntos. ¿Ok? Hemos hecho los 5.000 puntos. Y vamos a recoger todos los premios. ¿Vale? Recogemos 5.000, 10, 15, 25, 40, 60 y finalmente 80. Y eso nos da lo suficiente para poder desbloquear el Digimon sin la necesidad de estar contando, quedar en un ranking. ¿Vale? ¿Es un costo caro? Sí. Pero una persona que no está ni en el VIP 5, ni tiene el poder, puede conseguirlo. Yo, que vean los Digimons que tengo. Y miren. Y como muchos recordarán, hice una locura. Y bueno. Eso era lo que les quería enseñar, chicos. Que sí se puede conseguir Digimons sin necesidad de ser VIP 5. Y a la vez, sin tener que quedar en un ranking alto. Siempre y cuando tengan muchos diamantes. ¿Vale?